Como todos saben, Roy Barrera montó su propio partido llamado Fuerza de Paz, que va a tener el apoyo de posibles personajes de la vida pública y se espera que su partido gane las elecciones locales. Pues ahora este man actualmente, senador del Pacto Histórico y presidente del Congreso, presentó oficialmente su partido político y que ha generado muchas críticas del petrismo. Pero uno de los que más ha criticado a Roy Barrera en su partido nuevo es el polémico alcalde William Dow, que prácticamente lo mandó a la mierda. Buenas, les habla William Dow, tractor, alcalde de la ciudad de Cartagena. Este es un mensaje para el honorable senador Roy Barreras. Roy, no metas la nariz donde no te han invitado. Tú o no conoces la gente o estás cortado con la misma tijera. Roy Barreras, tú no representas el gobierno por el cual yo voté del presidente Gustavo Petro. Coge juicio y deja de estar en esas. Y quiero aprovechar el momento también para preguntarle al precandidato Dumec Turbay que nos diga si es o no cierto que él se jacta diciendo que tiene 20 mil millones de pesos disponibles para la campaña a llegar a la alcaldía de Cartagena. Nada más diga si o no es cierto. Y en caso de ser cierto, diga de dónde sacó el dinero. Cantemos claro, la gente tiene que hablar sin tapujos. Roy Barreras, no metas tus narices en Cartagena. Tú eres un cachaco, tú no tienes nada que ver con Cartagena. Así que regrésate allá a Cachacolandia. Yo defiendo aquí a los cartageneros y no voy a dejar que alguien como tú venga aquí a meter sus narices. Yo defiendo a Cartagena. Yo defiendo a los cartageneros porque el papá los quiere. Fue gobernador de Bolívar en el año 2019 y está investigado por un caso de financiación de campaña a la gobernación de Bolívar de ese mismo año por parte de un empresario que lo están acusando de lavado de activos. Lo que no se comprende es que si Roy Barreras, que pertenece al pacto histórico, va a montar un partido aparte. O sea, ¿por qué lo hizo? Que va a competir con candidatos del pacto histórico que aspiran a ganar las elecciones locales para tener más influencia en el país. Nada más imagínate esta vaina. Aspiran a ganarles la gente del pacto histórico y pues ahora Roy Barreras aspira a ganarle a caciques políticos como los Char en la costa atlántica, Dillian Francisca Toro en el Pacífico y el uribismo en el eje cafetero, que son bastante fuertes. Claro está que en el caso de Dillian Francisca Toro, Roy le propuso que se una a su partido, cosa que en verdad a Dillian Francisca quizás le sonará la flauta. Esto prácticamente será una división del pacto histórico. Incluso hay muchos que piensan que esto va a debilitar el gobierno de Gustavo Petro, que en sí ya está debilitado. No, Roy está haciendo lo que él toda la vida ha hecho, que es hacer, amasar poder porque tiene una intención válida, legítima, de ser presidente. Nadie se la quita, pero nosotros tenemos que decidir si lo acompañamos en esas condiciones o no lo acompañamos. Ese es el pacto histórico y eso lo deciden ya los presidentes de los partidos escuchando a sus bases, porque las bases están claras en que no queremos que nos roben el pacto histórico, que es lo que está pasando. Le pongo el caso de Barranquilla. Nosotros estamos apoyando a un candidato que es de la causa. Lleva 20 años con Petro, todos lo conocemos y resulta que ahora Roy avala a otro señor, ¿sí? De él y deciden allá entre, con las medias, CAF y otros, que no, que no hagamos consulta, que más bien lo hagamos por, ¿cómo se llama esto? Por consenso. Y sacan a nuestro candidato, ¿cierto? Y entonces le vamos a dar el aval a una persona que acaba de llegar al movimiento. Eso no fue lo que me prometieron a mí, ni lo que le prometimos. Sobre este tema fue el candidato a la gobernación del Atlántico por el pacto histórico Máximo Noriega. Y el hombre no está nada contento con que Alfredo Varela sea el candidato a la gobernación del Atlántico por parte del partido de Roy Barreras, diciendo de que Alfredo Varela no representa al pacto histórico. Creo que se equivocó Roy, se equivocó a Alfredo a pretender decir ayer que ya hay especie de un consenso frente a su nombre. Me parece que respeta el pacto y respeta sobre todo ese anhelo que tiene mucha gente en que las cosas sean distintas en este partido. Ahora, quiero aprovechar para decir si Alfredo es avalado realmente por el partido de Roy, porque él es, no es el candidato del pacto, ojo con eso, él es candidato de Roy, y del pacto de Roy, y del partido de Roy, perdón. Entonces yo lo exhorto a que si es así, y así lo establece el pacto histórico, vayamos a una consulta ciudadana y que sean las mayorías del pacto histórico y de la ciudadanía que diga si es Máximo Noriega o si representa, entre otras cosas, una lucha durante más de 30 años que ha acompañado a Gustavo Petro, presidente hoy de Colombia en la primera intención en el 2010. Roy Barreras lo que está haciendo es mandar a la mierda el pacto histórico y ser un líder político de mucho mayor rango. Es decir, que él tenga la última palabra, como lo hace Álvaro Uribele y Germán Vargas. Esto no demuestra una vez más que la izquierda en Colombia no es unida, y al formar un partido aparte, Roy Barreras está demostrando que cada quien va a tirar por el lado que más le convenga. Ustedes van a ver que habrán más congresistas del pacto histórico que se irán para otros bancos. Petro quedará solo y el pacto histórico solo pasará a ser un recuerdo histórico. Suscríbete a Miami Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.